Pusieron aquí, o sea, no se pusieron por manos humanas, sino que han permanecido. La naturaleza fue la que hizo todo esto. Eso me voy a preguntar ahorita, porque con tanto movimiento, antelación por la base, yo pensé que era que... Que la vía en... Vamos a conservar esto, pero vamos a tenerlo en esta esquadita. No, pues fíjate, que esto se conservó, porque lo hace.